tenemos el lujo de que llegue aquí en rosario justo hoy a la noche leo garcía un músico extraordinario de primer nivel con dilatada y prolífica trayectoria que se va a presentar y va a traer todo el pop y el electro pop y su mezcla de sonidos y ese afán exploratorio e ingenioso inagotable a majo club hoy mismo y antes antes de que suba el escenario está hablando con nosotros cómo estás leo hola qué tal qué tal chicos acá muy contento esta noche me espera un show alucinante en rosario porque hace muchísimo que no hago un show mío como solista ya que hace un tiempo no muy lejano estuve tocando la barden con diego frenkel e hilda liz arayo un show de los 3 viste ahora es la oportunidad de hacer un show mío como solista como hacía muchos años es porque creo que antes de pandemia que no estaba haciendo un show de leo garcía solista en rosario así que tengo muchas ganas de encontrarme con el público rosarino así es y te estábamos esperando acá leo te estábamos esperando también que vengas con un show solo si bien estuvimos ayer en la barden viéndote junto a frenkel junto a hilda teníamos muchas ganas también de volver a verte solo ahora lo que queremos saber muchos es cómo haces cómo hacer para compactar no sé en una hora o dos horas de show todos los discos y todas las canciones que tenés entre manos con una trayectoria tan extensa salvo que yo dure unas tres horas y media que tampoco habría problema sí mira lo que pasa que a medida que va pasando el tiempo uno se vuelve más artista porque yo en mi caso es todo lo que tengo es es dedicarme al arte a la música y entonces es como que bueno tengo mucho para decir arriba del escenario si puedo contarlo todo tengo el show está bastante fraccionado por momentos por canciones de siempre por canciones que el público quiere escuchar y que quizás ni siquiera había preparado porque al ser un electro trovador viste tengo una computadora una máquina de ritmos tengo unos aparatos electrónicos y también llevo un par de guitarras entonces hay momentos de fogón momentos de pop momentos de rock momento hasta el folclore de todo viste entonces este ya la gente que me conoce sabe que por ejemplo me gusta cantar cantar canciones de gilda si alguien me lo pide lo hago o sea estoy abierto al público es como que encontré en el escenario paso a paso al recorrido del tiempo mi verdadero lugar viste el lugar donde soy 100% más yo que incluso en la vida normal porque cuando se trata de vivir en la vida normal yo soy una persona muy solitaria vivo en un lugar en un pueblo muy lejano y no tengo demasiada demasiada relación con la gente viste estoy muy solo entonces cuando llega el momento de hacer el show es mi oportunidad de poder brindarme como ser humano además de como artista viste claro y vos decidís por ahí esa soledad fue algo que vos elegiste o algo que directamente te fue llevando hay cierta como como repelencia o reticencia a tanto contacto humano si es este a ver es es la decisión que yo que yo tomé viste seguir el camino del artista generalmente los artistas nos quejamos mucho porque somos solos generalmente ves una persona que por ahí está rodeada de mucha gente y que tiene mucha popularidad incluso y es que va a ser bastante normal que lleve una vida solitaria entonces yo decidí definitivamente tener una vida muy solitaria muy ensimismado y principalmente para tener una conexión más espiritual llamamos de ese modo y dedicarme más a mí así que este estilo de vida lo vengo viviendo ya más o menos hace unos tres años y me gusta mucho más viste después cuando vienen los shows cuando viene la oportunidad de pensar de cranear que es lo nuevo que voy a proponer aprender a ser paciente también no estar tan ansioso por agradar a los demás hay muchas cosas que se aprenden en la soledad además de por ejemplo bueno años que llevo haciendo terapia y todo eso es como no no es que me volví solitario por estar este renegado de alguna situación simplemente que la soledad va muy bien conmigo yo la abrazo me gusta mucho vivir de este modo y me parece que que he decidido darle todo a esta vida como artista más allá de los éxitos de los números de los resultados que me pueda dar me siento totalmente confiado que es una vida absolutamente dedicada al arte es muy valioso lo que estás diciendo porque no es estar solo es estar con vos mismo y abrazar tu propia compañía es súper valioso todo eso y se reivindica sobre todo cuando estás arriba del escenario solo en el escenario pero acompañado de mucha gente y al respecto te quería preguntar cómo sentí vos al público de Rosario qué particularidad has encontrado en el público de Rosario como dice Fito Páez, Rosario siempre estuvo cerca, es curioso que sea tan cercano de Buenos Aires pero se note tanto la diferencia que Rosario es la cuna de muchos talentos que ni siquiera vale la pena recordarlos porque ya todos sabemos pero por ejemplo a mí me ha producido Lito Nevia que es el papá del rock nacional nada menos sí, yo tengo el orgullo de tener un disco producido por él nada más y nada menos entonces para mí Rosario es místico, es como un lugar santo es como ir a Jerusalén, es un lugar que tiene mística para los que amamos el rock nacional para los que amamos los artistas que tienen sello fuerte desde dibujantes a deportistas, modelos, personas del ambiente artístico en Rosario cuando caminas por la calle siempre vas a ver a alguien que quiere ser como quiere ser tiene una impronta muy libre también dentro de todo Rosario es maravilloso, está lleno de personajes, de personas que viven un estilo de vida mucho más libre curiosamente a tan corta distancia de lo que es Buenos Aires así que estar en Rosario es estar en la meca de lo que es la música argentina el arte argentino, la sensibilidad, la expresión, los artistas yo vinculo mucho a Rosario con el arte argentino claro, muchas personas también vinculan a Rosario y es muy necesaria también esta mirada que aportás respecto de la ciudad luego de tantos años y meses de tan mala prensa que ha tenido la ciudad ahora, lo mencionaste a Lito Nevia, también oriundo, referente de esta ciudad ¿con qué otro artista te gustaría compartir música? ¿te gustaría que te produzca o te gustaría grabar un tema? ¿hay deseos que tenés latentes internos? a ver, mirá, yo estoy por hacer un disco nuevo de reversiones y van a estar los artistas que quiero que estén voy a estar grabando con Fabiana Cantilo voy a estar grabando con Coti Sorokin de movida, bueno, con Diego Frenke con Ilda Lizarazu estoy ahí, eso lo tengo confirmado o sea que en realidad estoy queriendo hacer música con los que realmente quieren hacer música conmigo principalmente eso porque en su momento yo ya pasé esa situación de ser muy joven y de desear hacer música con Gustavo Cerati por ejemplo o Lito Nevia te lograste y se me dio, claro, lo logré entonces ahora estoy en una edad donde las cosas que se quieran lograr son las que netamente yo sé que puedo lograr así que para mí es un orgullo saber que puedo hablar con Fabiana Cantilo y me diga dale, hagamos lo que quieras puedo hablar con Coti Sorokin y me dice dale, hagamos este tema lo que quieras y bueno, y así con diferentes artistas de ese nivel así que eso más que un deseo es un hecho claro que sí y en este nuevo álbum que estás preparando de reversiones, de temas remozados que de alguna forma debe ser como volver a parirlos vas a compartir algunos temas con artistas nuevos escuchás nueva música o artistas nuevos del trap que estuvieron emergiendo en este último tiempo y ocupan un lugar importante en la escena de llenar estadios ¿has convocado alguno de ellos? este, no, no, no en su momento por sugerencia de la discográfica como táctica comercial me lo han sugerido hicimos ahí como un hincapié de contactarlos pero no es fácil llegar a eso y la verdad que tampoco yo puedo ser falso y decirte que eso a mí me gusta porque no me gusta no me siento para nada representado salvando, no sé Duki, ponele que me parece que es un artista que ha pasado por el camino del artista porque se ve que tuvo altibajos y que sus discos son buenos o visa rap que me gusta porque es un productor artístico y es como que abrió una puerta que por ahí en Argentina eso no era muy visto admiro desde ese lugar pero después no son artistas que yo realmente consuma y que sea fan de ellos y realmente desconfío mucho de la admiración que pueda tener porque están muy ligados al business y a los que hacen los managers y productores ejecutivos más que nada o sea, es más lo que le hacen creer a la gente que el logro real yo creo en el artista que se hace de abajo real creo en el camino del artista yo hasta ahora he visto muy pocos que realmente trasciendan por el camino del artista o sea, el camino del artista es fracasar, caer, levantarse ir, volver imagínate que yo he estado al lado de Charlie García de Fito Paz de Gustavo Cerati de gente tan grosa que a todos estos artistas realmente les falta muchísimo como para poder llegar a ser un épice de lo que son esos artistas incluso yo o sea, no tengo ningún tipo de admiración por esa movida me parece una cosa netamente comercial generacional generación de cristal no sé no confío ¿sabés cuándo voy a creer en esa gente? cuando tengan 40 años y quizás yo ya no esté vivo así que prefiero quedarme con los que realmente tienen talento hoy en día claro estamos como en presencia de una suerte de inmediatez que no se viene otro momento de hacer 4 o 5 temas y llenar estadios solamente con 5 temas en un año sí, total sí, aparte los estadios a veces es un poco la publicidad ¿no? pues si bien las entradas se venden y todo eso y es un poco generalmente también podemos hablar de productores o podemos hablar de artista pero también gran parte de la culpa la tiene la gente ¿me entendés? o sea cuando un artista yo no tengo miedo en decir esto porque sé que los que me van a llevar son los que realmente piensan como yo cuando los artistas reales como yo o como Daniel Melero o como Lito Nevia o como no sé artistas grosos que tenemos talento que tenemos mucho para decir que tenemos intelectualidad que tenemos calle y todo no somos comprendidos por la masa es porque la culpa la tiene la gente digamos la gente está en un plan de consumo muy eficaz y muy rápido y hay mucha gente que no tiene hoy día la generación Z más que nada no ha tenido la sensibilidad de poder explorar y no tener respeto a los ancianos no aprenden la gente no tiene esa sabiduría sino que hay una inmediatez por ser famosos y por querer alcanzar ese éxito millonario pero bueno qué sé yo después de repente te sale un un pididi por ejemplo no sé viste por YouTube por todo esto y confunde bastante pero parecería que toda esa gente que logró éxito en aquel momento tuvieron que pasar por la cama de pididi o sea que hay un poco de eso en toda esta generación que es un poco asquerosa entonces no tengo nada bueno para decir de toda esa gente acerca de todo lo que estoy escuchando y esta realidad que estás describiendo Leo por eso quiero reírme más y bailar Morrissey e irme a la Isla del Sol y disfrutar de todas estas canciones inoxidables que a vos te convierten en un gran artista entonces contame dónde nos vemos esta noche nos vamos a ver en Majo un lugar bien acogedor bien lindo en Majo nos encontramos hoy en Rosario vengan porque me gusta tener honestidad brutal me gusta decir esto y creo que tengo que tener el tupé de yo en vez de estar admirando a unos que recién empieza que tendría que ser al revés ellos me tienen que admirar a mí así que estas personas que piensan como yo sé que son unos cuantos los espero esta noche vengan a divertirse porque van a escuchar un show nada retro pero a la vez también que concilia lo contemporáneo porque en mi show hay un abanico muy grande del musical y por sobre todas las cosas es es poner es poner en juego y poner abiertamente el talento porque es mucho mejor en la vida ser talentoso que famoso eso es clave y si si vos tenés alguien tiene la duda que todavía le falta desarrollar el talento estudiar dedicarse 100% para mejorar la performance para cantar mejor para tener una mejor escena para tocar mejor los instrumentos para ser mejor en lo que cada uno quiere ser yo considero que en lo mío soy mejor en lo mío en lo que yo hago como Leo García soy mejor Leo García y en eso estoy absolutamente comprometido y la verdad que este a mí me chupa un huevo la fama si me interesa mucho el talento y creo que vuelvo a decir es mucho mejor ser talentoso que famoso es muy valioso todo lo que estás diciendo y todo tu talento lo vamos a ver esta noche muchas gracias Leo muchas gracias muchas gracias vamos a una brevísima pausa ya volvemos con más Somos Seco